Desde Ayúdame 3D creemos que podemos ayudar a todas aquellas personas que no tienen recursos o que nunca podrían permitirse algo mejor, mejorando su calidad de vida, su empleabilidad o incluso su escolarización en el caso de niños y niñas y así tratar de disminuir la brecha de desigualdad y de discriminación que existe hoy en día en muchos territorios. En Ayúdame 3D utilizamos las nuevas tecnologías como es la impresión 3D para fabricar brazos articulados para todas aquellas personas que lo necesiten y lo repartimos indistintamente por todo el mundo de manera gratuita. Creemos que hemos fomentado una innovación disruptiva en el sector de la impresión 3D a nivel usuario porque hemos conseguido conectar a muchas personas que tenían los conocimientos y los medios para imprimir desde sus casas y le hemos dado un sentido a esa impresión, a esos juguetes o objetos que fabricaban en su casa. Le hemos dado un mejor uso, ahora fabrican brazos que reparten y ahora el objetivo que tenemos es tratar de llegar al máximo número de personas posibles y dar a conocer la labor que hacemos para que todo aquel que necesite un brazo impreso en 3D pues lo pueda tener.